¿Qué tal amigos? En la operación esta mañana 29 de marzo, el dólar inicia la sesión con pérdidas ante una reducción de la versión al riesgo, luego de que Rusia prometió en las conversaciones de paz reducir drásticamente sus operaciones militares alrededor de Kiev y la ciudad de Chernyhiv en el norte de Ucrania, mientras que este último propuso adoptar un estatus neutral con garantías internacionales para protegerse de los ataques. Ante ello prácticamente todas las monedas emergentes operan en terreno positivo, en particular en la sesión overnet el tipo de cambio peso dólar alcanzó un mínimo de 19.91 y un máximo de 20.14 en el mercado interbancario y a la apertura el peso spot opera con una apreciación de 0.6% en torno a las 20 unidades, para hoy contemplamos un soporte en 19.85 y una resistencia en 20 unidades. Por otra parte los futuros del crudo WTI cayeron casi 7% por debajo de la marca de los 100 dólares por barril después de que el viceministro de defensa ruso anunciara después de las conversaciones bilaterales en Estambul que el país ha decidido reducir la actividad militar cerca de Kiev y en el norte de Ucrania, además se estima que encierra de Shanghái reduzca la demanda de petróleo hasta en 200.000 barriles diarios. Mientras tanto López Mas se reunirá el jueves para discutir su política de suministro para mayo, sin embargo el grupo ya ha señalado que se apegará a su plan actual de aumentos graduales de la producción con lo que ratificará un aumento de 400.000 barriles diarios. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Kiros y soy su directora de análisis en ONGs.